¡Sort! ¡Sea! ¡Sort! ¡Sort! ¿De todos los dioses? ¿Un mensaje desde el cielo? Es como si Ra hubiera descendido sobre nosotros. ¡Ya! ¡Sort! 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 La bola de fuego ha revelado una entrada a la tumba. Es una señal de los dioses. La pregunto si esto hará referencia al reloj de sol. Podría ser. Este número parece importante. Debe de ser el reloj de sol representado en la tumba. La vacuna. También se haído el reloj de sol y el reloj de sol. ¡Sort! Pedra, 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 pedra... ¡Ese es una señal! ¡Que te pide! ¡Ese es una señal! ¡Señal! ¡Gracias! 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 Este número parece importante. ¡Gracias! 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 ¡Estoy accionando! ¡Gracias! ¡Gracias! Este número parece importante. ¡Gracias! 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 Parece que funciona ¡Gracias! 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 ¡Estoy accedando! ¿La luz llega hasta los dioses? ¡Horra! ¿Qué he hecho? Debo mirar en la tumba. Como guardiales de la puerta que protegéis al mural, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos, lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los muestros. ¡Gracias! 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 ¿Quién ha sellado esta sala? Todavía puedo oler la sangre que he derramado. Una garza momificada. ¿Por la resurrección? No. Quienquiera que hizo esto conocía el puesto de Rukjek en la orden. Una garza momificada. ¿Por la resurrección? No. Quienquiera que hizo esto conocía el puesto de Rukjek en la orden. Rukjek no se merecía una tumba. Pero esto es un insulto. Esta era la tumba de un faraón. Quien sea el autor ha profanado este sitio. La máscara de Rukjek. Casi no recuerdo lo que sucedió cuando lo apuñalé. Esta sala me ha contado cuánto necesitaba. Este lugar fue un principio para mí y un final para Rukjek. Y la flecha desencadenó a ambos. Después de apuñalarle, me desmayé. Cuando desperté, estaba muerto. Deberían haber dejado que se pudriese. Alguien lo sepultó con respeto. Querían que entrase preparado a la Duat. Quien lo enterró, también dejó esta momia para honrar a Rukjek y a sus malditos dioses en la otra vida. Luego regresaron aquí para honrar a Rukjek, a juzgar por estas velas. En cualquier caso, sé que le encontraron sin su corazón. Ese malnacido sufre en el más allá. Da igual lo que hiciesen aquí. Algún día me juzgarán a mí, pero no lamento mis actos. La pluma siempre pesará menos que mi corazón. Hay que ser muy valiente o muy ignorante para volver aquí. Nefertari, ¿verdad? Mil bendiciones se quedan cortas. ¡Maldito! ¡Noqued y adet! Esa era la esposa de Rukjek. ¿Acaso esperabas otra cosa? Ven por aquí, Bayek. Y trae contigo tus mil bendiciones. Las necesitarás. Lo lamento por ella, pero había que hacerlo. Tienes buen aspecto. Mucho mejor que la última vez. ¿Se te da mejor matar ahora? Rukjek solo ha sido el principio. Sí, de tu caza. La garza. ¿A dónde me llevas? A hacer las paces con Anubis. ¿A hacer las paces? No sé de qué me estás hablando. Claro, ¿cómo lo vas a saber? ¿Te fuiste nada más despertar? Como sabrás, todo un natrón de Egipto se extrae aquí. La mayoría se envía a Memphis para cubrir con él a los muertos. y de tu caza. Mírame. Pero el natrón tiene otros usos. Puede usarse para desinfectar heridas. O limpiar manchas de sangre de mis manos, por ejemplo. Tiene mejor aspecto, Nev. Haré que alguien te traiga algo para el dolor. ¿Y mi hermano? Recuperándose. Debe descansar. Lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué está tan afligido tu pueblo? Porque Anubis está disgustado. Desde que te fuiste, las antorchas de sus altares están apagando. Es por las losas. No estamos protegidos. ¿De qué? ¿De la ira de Anubis? Sea lo que sea, hemos sufrido graves heridas tratando de reavivarlas. Hay quien ha desaparecido. Es evidente que Anubis te reclama a ti y a nadie más que a ti. ¡Vamos! Encenderé las antorchas y acabaré con esta maldición, o lo que quiera que sea. Harás muy bien si aspiras a complacer a Anubis y a obtener mi perdón. ¡Sufia! Lleva algo de olíbano a los hombres de la piscina. Ándate con cuidado, ya sabes. Hay tres altares. Uno al sur, otro en lo alto de un pozo natural, y otro dentro de la pirámide acodada. Ya sabes cómo se llega a ese. Lleva algo de olíbano a los hombres de la pirámide acoglado, y otro en lo alto de un pozo natural, y otro en lo alto de un pozo natural. ¡Pues como a los hombres de la pirámide acoglado, y otro en lo alto de un nice truart. Ya sabes de hecho que de alliance, muge una fe alpha pero solo están estábamos a la pirámide acoglado y despuñ power! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había más soldados de los previstos y perdimos muchos hombres ¿Cuántos heridos? Bastantes Por eso es tan importante estar cerca de la mina Las sanadoras hacen milagros Es una suerte que Nefertari permita estos acuerdos Su corazón es puro y se juega al cuello A fin de cuero ¡Muere! Es una suerte que Nefertari permita estos acuerdos Su corazón es puro y se juega al cuello A fin de cuentas la mina es del régimen En cuanto crucemos el puente estaremos fuera de peligro Ya estamos Cuando entremos necesito que eches una mano a los heridos mientras Sufia prepara el natrón Rezo porque no haya más bajas Yo iré empezando Bayek sigue a Namrud Él te dirá qué hacer ¡Frio! Esos hombres Llévalos junto a los hornos de atrás Los pondremos en fila para facilitar el trabajo de Sufia Tu banda es más pequeña de lo que creía Pequeña pero unida Luchamos por los demás Soy uno más al que los dioses han salvado por hoy ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Son heridas graves Pero si Sufia es tan buena como Nefertari vivirán ¿Sois Nefertari y tú buenos amigos? Eso creo Me salvó la vida cuando maté a Rudjek Entonces tú mataste a Rudjek No me lo puedo creer Por todos los dioses ¡El Brasero! El fuego alertará al régimen ¡Espera! Nos han encontrado ¡Rebeldes! ¡Adelante! ¡Atenso! ¡Mantad a todos! ¡Arcaros! ¡Preparad las flechas! ¡Dejad los heridos para el final! ¡Es inútil luchar! ¡Os superamos en número! ¡Entregad las armas! ¡Y acabaremos rápido! Prefiero hundir mi espada en tu cuello ¡Muerte a quien se oponga a Ptolomeo! ¡Quién se enfrente a mí morirá! ¡Quién se enfrente a mí morirá! ¡Este también trabaja con los rebeldes! ¡Una mala elección! ¡Muerte a mí morirá! ¡Alájate de mí! ¡Habla! ¡Los presagios! ¡Eras tú! ¿Por qué? ¡Rudyek! ¡Yo lo amaba! ¡Me prometió una vida mejor! ¡Y me lo arrebataste! Ya veo Eras la querida de Rudyek ¡El malnacido de tu amante mató a mi hijo! ¡No me das pena ninguna! ¡Tienes que morir! ¡Ven! ¡Qué pena de mujer! ¿Era tan guapa? La belleza no cabe en nuestra guerra La muerte nos fuerza a cometer errores Nos engañó a los dos ¿Tus hombres? La pila de muertos solo aumenta No hay tiempo para conseguir otra sanadora Lo haremos nosotros Tu pasado te persigue ¡Gracias! ¡Voyek! ¡Voyek! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!